Yo lo quería decir pues de que estoy bien contento la verdad porque el don Juan ya me dijo que va a dar tierra para trabajar allí pues después que ya no haya donde trabajar pues ya estoy alero yo porque voy a hacer allí maicito y cualquier cosita voy a sembrar allí pues entonces de igual manera hay que pagarle el censo y todo pero así poco a poco se da y ya con usted la milpa más grande pues ahí ya uno va viendo como le paga pero la oportunidad que le da uno pues es buena pues de que pueda trabajar uno pues ya al día de mañana para tener su maíz y para que eche a sus tortillitas bueno pero este que le pasa pues yo miro que está bien callada así no le alegra la noticia que estoy diciendo ni nada pues así la noto un extraño no sé qué le pasa pues éste ni me dice nada que está bueno o no está bueno pues la verdad mira pues yo yo le voy a saber decir algo mire este fíjese que yo lo veo usted así va y yo yo pienso ahí digo pues yo no creo que esté con él va después de todo y pues también este yo yo me pongo a pensar que yo ya no siento lo mismo por usted usted a mí ya no me gusta bueno sí sí ya no me gusta porque porque yo siento que ya no somos igual pues y a mí ya no me gusta usted y yo no sé por qué estamos juntos la verdad y yo me pongo a pensar que que yo mejor me fuera porque yo ya no estoy a gusto con usted pues pero mire ve y este porque me dice eso si viera como me duele mientras este es la verdad lo que me está diciendo es porque pues yo trabajo y pues con la idea de que no falte nada aquí en la casa pues mire también yo soy este así que no ando tomando ni ando tras de la muchacha hay así este cuenteándome nada de eso pues solo aquí la casa no más que usted pues y por eso me da tristeza a mí pero yo poquito a poco pues yo yo lo he dejado de querer pues también yo yo ya no siento lo mismo porque yo poquito a poco ya ya el amor se fue muriendo quizás y pues pues yo pero le soy sincero y le estoy diciendo también pues sí pero mire pues con las cosas que me salen y las ilusiones que tenía bueno pero de todos modos pues yo tengo que dejarme ir perdiendo a Pedro yo hubiera ver cosas que a él digo Pedro en una vez yo quería delegar con vos ¿sabes de qué? ya que pues si este vos tenés más años que yo pues y tenés experiencia pues digo yo así vale que me ha pasado como de que es contándose pues si es que fíjate que pero probablemente las pelas pues porque vos una vez que con las juanitas pues yo la quiero mucho y pues hoy estaba platicando en la mañana referente a eso pues ya salió diciéndome que ya pues yo ya no le gusto que ya no me quiere y que todo eso sí pues la verdad este no entiendo yo por qué pues va a creer y eso por ejemplo si a ver vos así de la nada salió con eso no hombre si es que si quizás vos te portas muy mal quizás con ella vos no pues si la verdad ya te quedo ni me embolo ni llevando con mujeres así ni nada de eso pues no por eso no lo entiendo yo pues no no es que no es necesario eso que seas borracho ni que andes con mujeres sino que se trata del comportamiento tuyo no pues yo toda la vida he tratado de llevármela bien porque si vos te portas bien con ella ella te va a tratar bien pero si vos no te portas bien y ella como te va a andar ahí celebrando todas tus cositas que vos hagas que no estén buenas si en la mayoría no le van a gustar mira lo que tienes que hacer es ser un poco como quien dice más detallista no así como te la conquistaste que con cositas para vos no se que detalles le dabas o no le dabas o y te reías con ella y todo eso tienes que recordarlo siempre como los que están recién juntos yo siempre doy con ella está bien porque ya te que si vos este venís y sos así amargado y todo el rollo también ella se va a volver así como quien dice amargada man seguro si no pues así es que ya te digo no te queda de tarea va en conquistar al regreso está bueno te la conquistabas con algunas cositas que a ella le agraden hoy tienes que hacer así como quien dice más este más creativo pues la creatividad tuya tienes que volverla a enamorarme si no pues si tienes razón pues está bueno entonces ahí solamente si por el consejo está bueno ahí yo voy a ver que hago entonces viejo va está bueno pues lo miramos va pues ahí yo voy a seguir ahí bueno bonita bonita y usted que quiere mire que le traigo esta florcita mire mire que no 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 le quedó claro lo que yo le dije en la mañana pero que yo mire quiero recordar viejos tiempos pues usted sabe que a usted le gustaban mucho las flores pues yo por eso le traigo esto mi lindo detalle pero mire yo no quiero nada fíjese yo no le andaba pidiendo ni una flor o yo se la yo se la pedí y no me mire así porque es que yo no le andaba pidiendo nada que barbaridad que barbaridad y que barbaridad pues si yo le dije que no me trajera nada ni nada demasiado con usted martínez y usted que está haciendo pues no mire que ya no tiene tirajitos como ella ya no me quiero tiene que en la mañana me trató mal pues y ayer y la semana pasada y todo el mes más bien dicho y entonces qué va a ser pues yo salgo sobrando equipo yo mejor me voy a ir en que sea por ahí este así lo voy a dar su espacio a usted pero creo que es lo mejor y sea que usted se va a ir entonces después yo me voy a ir mejor porque así usted es feliz porque usted dice que ya no me quiere a mí para dónde va a ir lejos se va a ir cerca pero no se vaya pues sí pero mire este como yo me voy a ir porque hay mejor vuelvo después ya tal vez le ha pasado de aquí un año por lo menos pero miren desde que se ha ido matías pues hay un gran vacío y en la casa pues ya nada lo mismo porque él ha dejado un gran vacío y mire yo ya ni en la casa quiero pasar pues porque yo me siento mal ahí en la casa yo solita pues y entonces a mí me hace mucha falta a él es que mire usted para qué fue tontita también de dejarlo ir imagínese tan bueno el hombre pues que se portaba con usted y usted a ver que le ha agarrado quizá la locura le está agarrando ya que lo dejo ir también imagínese que usted dice que lo que lo viera que lo viera y imagínese que ya ni arrepentirme bueno verdad sí ya este lo que usted está haciendo ahorita pues que se va a arrepentir imagínese ya es tarde ya porque ya él no está con usted ya él ya se fue sí pero viera yo sí me arrepiento de todo lo que yo le he hecho porque él es bueno conmigo con todo el respeto por lo que le voy a decir yo pues usted bien bruta también fíjese pero por qué dice eso porque este porque este porque imagínese pues este que imagínese usted ya está arrepintiendo pero mire yo le voy a dar un consejo usted lo debería ir a buscar pero mire él no me dijo para dónde se iba a ir ni nada entonces yo le pregunté y él me dijo cómo le va a decir si imagínese usted ni sabe tampoco yo sí yo sé dónde esté dónde está sabe usted dónde está donde yo en chepe está viviendo donde don chepe allá de veras mire usted es capaz y te voy a pedirle perdón mire dígale que usted ya no lo va a volver a hacer y vaya a buscarlo porque si no otra le va a ganar entonces yo voy a ir ahorita muchas gracias oiga qué tonta es ay yo hola matillitas cómo está hola Juanita qué tal cómo está mire cómo lo vengo a hallar pues yo estoy muy triste fíjese de que usted se fue de la casa yo yo siento una gran soledad mire y yo venía aquí a pedirle disculpas a usted pues por todo lo mal que le hice y por todo lo mal que me porté pues yo espero que usted me pueda disculpar oiga pues mire no hay nada que perdonar mire pues yo he pasado este mismo ya estaba durmiendo por ahí por una puerta porque pues no habían de dormir pues así le toca a uno y a mí me dijeron que es que donde don chepe estaba y yo no lo encontré por eso me viene a buscarlo hasta aquí mire si es que no estaba él cuando yo le voy a pedir posada por por eso me vine a dormir pero mire y usted ya comió no pues la verdad es que los tres días y usted me va a disculpar todo lo que yo le he hecho y pues mire que no hay nada que perdonar si usted sabe que yo pues lo quiero mucho entonces vámonos para la casa ya le voy a cocinar nombre que bueno entonces me hace ahí los frijolitos que me gustan a mí y ¡Gracias!